Hola, me llamo Pau y soy estudiante de peluquería de grado medio en Tuya y pues decidí estudiar peluquería porque... por pasión. Pues el trato con los profesores es espectacular, son súper divertidos y nos lo pasamos súper bien en clase y con los compañeros también. Entramos por la mañana y apenas están todos en clase, todos los profesores y empezamos a practicar un mogollón las clases prácticas, color, peinados, maquillaje. Uno de los proyectos motivadores que más me gustan de Tuya, por ejemplo, es el Expo Beauty donde se reúnen un montón de peluqueros, estilistas, maquilladores y mostramos proyectos que hacemos en clase y los exponemos delante de todos los profesionales. Cosas a destacar de las prácticas es que, por ejemplo, yo me fui de Erasmus a Irlanda durante tres meses, me lo pasé genial y las prácticas fueron súper cómodas, practicábamos un montón de técnicas, una experiencia bastante inolvidable. La experiencia en Tuya ha sido gratificante, alucinante y apasionante. Me lo he pasado súper bien. Os dejo que entro en clase. Adiós. 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 Adiós.